Según la titular del Ministerio de Industria y Comercio, la institución a su cargo no puede realizar ninguna acción para frenar el aumento en el precio del combustible, y aseguró que se encuentran trabajando en reducir los impactos que generarán las uvas. Lo que sí nos compete del equipo económico es estudiar el impacto que esta situación internacional está creando, y el equipo económico está reunido estudiando técnicamente para entonces, a través de una comunicación formal, hablar sobre temas como tiene que ver el subsidio, con el pasaje, ese tipo de cosas. Pero desde el Ministerio de Industria y Comercio, nosotros tenemos que ver en tratar de trabajar con el impacto desde el equipo económico nacional. Sin duda, el equipo económico nacional, vuelvo a decir, en forma conjunta, liderando esto tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Obras Públicas, ya están trabajando los equipos técnicos para entonces, en forma conjunta, reitero, dar una posición en cuanto a eso, por supuesto, atendiendo desde ese rol, desde el rol de atender a cómo se va a enfocar el tema del subsidio, cuál será el impacto y demás. Pero el dólar no se puede atajar, no es una cuestión que uno tenga que atacar, que acatar o no acatar. La suba del dólar no es una cuestión que uno acata o desacata, o la suba al petróleo, pero en otros momentos va a poder ser la inversa. Así que lo que a nosotros nos toca ahora sí es, digamos, enfocar. La secretaria de Estado aseguró que en la brevedad posible, el equipo económico nacional iniciará acciones que reduzcan los efectos que generará el aumento en el precio del combustible. Y adelantó que una de las acciones no será la creación de una fórmula que regule los precios, que había sido solicitado por APESA. Está liberado y eso hace que además el Ministerio de Industria y Comercio retome su rol. Y el rol del Ministerio de Industria y Comercio sí es velar por la calidad y otras reglas de juego que no tienen que ver con el precio. Lo que sí nos compete del equipo económico es estudiar el impacto que esta situación internacional está creando. Actualmente el precio del crudo de petróleo se encuentra en 73 dólares el barril, y se espera que para finales de este año dicho costo alcance los 100 dólares.